Me llevo el viento aquí esta noche No sabía por qué ni me importaba saber La manera en que yo aprendo, yo enseño Y ya por mis ojos yo puedo ver Bienvenidos caminantes a un nuevo sendero Dándole voz a las letras femeninas La esencia de tu ser Y cuando llegues al final La percepción La comprensión desde la matriz En el principio otra vez Hacen la vida que viene y se va Agradecidos por contar con la presencia De Sofía Nahual para inaugurar este espacio La puedes contactar Vía Facebook Sofía, una escritora independiente Que nos comparte su escrito Fechado con domingo 2 de octubre del año 2022 Desde Sao Paulo, Brasil Hoy te presentamos Maestro Gurú Coach Express ¿Qué es? Una gota del mar Todos somos una gota de la gran existencia Mirando hacia el mar Y el misterio de la creación Que es en el fondo de tu corazón ¿Qué es? Ser mujer Curación Y así cumplimos nuestra misión Y el misterio de la creación Y así cumplimos nuestra misión Y así encontramos la curación Maestra es quien enseña algo Sea lo que sea O alguien que tiene un conocimiento avanzado de algo Maestría En el ámbito laboral En Brasil El nivel máster Señala a una persona muy experta Con muchos años de experiencia Y con capacidad para enseñar Una maestra espiritual Siguiendo esta lógica Debería ser alguien Que ha cultivado en sí misma El desenvolvimiento de la conciencia El uso apropiado del cuerpo físico Y las interrelaciones con diversas dimensiones Y alcanzó un nivel de maestría Los Gurús Express He visto mucha propaganda en internet De venta de cursos Que por un módico precio y a distancia Prometen convertir a cualquiera Que compre el paquete en terapeuta Coach Lector de registros akashicos Experto en recapitulación Clarividente Echador de tarot Y un largo etcétera No necesita conocimientos previos Señalan algunos El coach Se supone Que orienta a sus clientes A solucionar algo Un coach financiero Debería orientar Las inversiones del cliente Uno psicológico Debería ayudar En esa área Aunque sé que existen Personas serias y honestas Que saben lo que hacen Hay demasiados Coach Express Que compraron un curso Lo hicieron por internet En tres fines de semana Y se atreven A presentarse Como especialistas De algo Que no conocen Ni por fuera Mucho menos a profundidad Los cazadores de hembras Los tipos Inescrupulosos Que se dirigen Específicamente A mujeres Además De dinero Lo disfracen Como lo disfracen Lo que quieren Es sexo Algunos saben Lo que están haciendo Y esclavizan A sus víctimas Para colectar energía Otros Más ignorantes Pero no Menos dañinos Lo que quieren es Transar Así le dicen En Brasil Al acto De aparearse Con cada una Para alimentar Su falso ego De impotente emocional Es ya una tradición Que los espiritistas De alquiler Entre comillas Brujos Y hechiceros Incluso los que manejan Alguna información Que ofrecen Sus servicios Y hasta tienen Su tienda de hechicería Suelen abusar De la buena fe De sus clientas En el mismo tenor Que algunos médicos Inescrupulosos Que osan Estuprar A las parturientas Mi consejo Desconfiar siempre No someterse A hipnosis Ni a trances Y rechazar Los rituales Y las meditaciones Dirigidas El cultivo espiritual Es algo muy personal Y si bien es necesario Colectar información De quien sabe Eso no tiene que implicar La entrega De nuestra voluntad Ni permitir La profanación De nuestro cuerpo físico Y las de verdad O debería decir Los y las Una persona De conocimiento No te ofrece Convertirte En especialista En un curso De fin de semana No te miente No te dice Lo que tienes Porque sí Que hacer No te ofrece Rituales sexuales Ni te convierte En Su sacerdotisa Que es En realidad Su esclava Una persona De conocimiento No se presenta Como tu jefa No te sojuzga Ni te da órdenes No te critica Ni te engaña Te respeta Puede ser Que cobre Por sus servicios Puede que no ¿Acaso Un médico Es menos médico Porque percibe Honorarios? ¿Y por qué Un curandero De verdad O un vidente Etcétera No tiene ese derecho? ¿Ah? A veces Cuando una persona De conocimiento Ayuda a alguien Con sus poderes Nadie se entera Ni siquiera El beneficiario A las primeras Personas Que los brujillos Inescrupulosos Le faltan El respeto Cuando usurpan Algo Para que no Tienen el conocimiento El poder Y mucho menos La ética Es A los brujos De verdad Para donde Debemos estar Como el río Fluyendo Con cada regalo Me encuentro Lleno de agradecimiento Y rezo Porque siga Siendo así Y con este regalo De este texto Emitimos Energía fina Llevo el viento Aquí esta noche Jueves 6 de octubre Del año 2022 Siendo las 21 horas Con cero minutos De la noche Desde el eje Neovolcánico Puebla México Hemisferio norte Del planeta Tierra Seguimos caminando En el autoconocimiento Te encontrarás En el principio Otra vez Así es la vida Que viene Y se va Como las flores Creciendo Nos lleva Para donde Debemos estar Como el río Fluyendo Con cada regalo Me encuentro Lleno de agradecimiento Y rezo Porque siga Siendo así Siendo así